Atención comités de madres y padres de familia. Su escuela puede ser una de las 68.000 nuevas beneficiarias de la beca de educación básica. Ingresa a nuestro buscador de escuelas con la clave de centro de trabajo del plantel. Si la escuela forma parte de la lista, cada familia podrá llenar en línea una cédula de solicitud de incorporación. Todas las alumnas y alumnos podrán recibir una beca de 920 pesos por cada mes del ciclo escolar. ¡Tienen hasta el 31 de enero! ¡Pasen la voz! Juntas y juntos transformamos tu vida, tu familia, tu comunidad. ¡Suscríbete al canal!